Entonces esto no es normal, no podemos seguir normalizando una violencia, aunque sea consensuado, es una niña. ¿Cómo es el abuso? Es un abuso emocional, es un abuso, ahora sí que fáctico, es un abuso en donde se le dice a la niña que es normal, que el tipo la involucre en una relación, en donde no puedes ser una niña cuidando a niños, a niñas. Entonces, así como los ministerios públicos van de inmediato en una situación de aborto a las instituciones de salud pública, pues que vayan de inmediato también a las poblaciones, a la iglesia, a los registros civiles a perseguir este delito, porque es un delito. Y somos desgraciadamente ya casi un primer lugar a nivel nacional en embarazos de niñas y adolescentes, pero sobre todo de niñas. No es normal que una niña de 12, 13 hasta 16, 17 años tenga un criaturo. No es posible, se le corta su vida.